Enamórate Enamórate, dime lo que sientes cuando te abrazo Enamórate, quiero que enloquezcas cuando te amo Enamórate de mí Enamórate, cuando una rosa ponga en tus manos Enamórate, vive el amor con el que soñamos Enamórate de mí Enamórate, cuando un beso ponga yo en tus labios Enamórate, dame tu pasión, dame tus encantos Enamórate, enamórate de mí Dame amor, dame el corazón Dame el calor y enamórate de mí Ten mis besos, ten mi cuerpo amor Ten mis caricias y enamórate de mí Enamórate, cuando un beso ponga yo en tus labios Enamórate, Dios Enamórate, dame tu pasión, dame tus encantos Y enamórate, enamórate de mí Dame amor, dame amor Dame amor, dame el corazón Dame calor y enamórate de mí Ten mis besos, ten mi cuerpo amor Ten mis caricias y enamórate de mí Dame amor, dame tu pasión, dame tu pasión Dame amor, dame tu pasión, dame tu pasión Y Positive Satánh, dame tu pasión, dame tu pasión Gracias.